Catriona Gray, Miss Filipinas, fue elegida por Miss Universo como la sucesora de la sudafricana Demi Leirnell Peters, la Miss Universo 2017, durante la ceremonia realizada en el Impact Arena de Muantong Tani, Pak Kret, al norte de Bangkok, Tailandia. El concurso contó con 94 participantes, entre ellas Ángela Ponce, Miss España, quien pasó a la historia como la primera mujer transexual en disputar la corona. La nueva Miss Universo nació en Australia, su padre es de esa nación y su madre es filipina, por ello esta linda señorita se nacionalizó en Filipinas. En los previos de la final de Miss Universo no hay puntajes, pero se manejó la información de que Miss Filipinas encabezaba todas las listas, considerándose como la favorita del certamen. Quien desfiló en la pasarela con un hermoso vestido rojo brillante, con escote de corazón y una apertura en la pierna, fue uno de los vestidos más llamativos de la gala. Neyo cantante estadounidense abrió la gala con un cuerpo de baile vestido con trajes típicos tailandeses, Steve Harvey fue el anfitrión de la noche, recordado por el error que cometió en Miss Universo 2015, cuando leyó equivocadamente el nombre de Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia, y la anunció como la ganadora, a los segundos, pidió disculpas indicando que la verdadera ganadora era Miss Filipinas, Pia Burtzbach. Además de la corona y la banda representativas del certamen, la nueva reina vivirá por un año en un departamento en la zona más lujosa de Nueva York, tendrá un salario de 250.000 de dólares y acceso a beneficios como gimnasio, estética y fotógrafos gratis. También realizará castings y asistirá a eventos como avant-premieres. Las participantes ensayaron intensamente desde la mañana del sábado y concluyeron la madrugada de este domingo. Miss México, por ejemplo, contó que solo ha dormido tres horas antes de la gran final del Miss Universo 2018. Sarah Ruth Amers, Miss Estados Unidos, exhibió rasgos físicos de cansancio en una de sus últimas publicaciones, pero demostró que el ánimo lo mantiene a tope. Miss Universo acepta a personas transexuales desde el 2012, sin embargo, la representante de España, Ángela Ponce, ha sido la primera en aparecer como candidata en este certamen del cual quedó fuera, pero fue presentada en un video homenaje por su participación. La participación de la joven de 27 años de edad provocó comentarios positivos pero también críticas. En esta edición, por vez primera, el jurado del certamen estuvo integrado 100% por mujeres. El comité de selección femenino del concurso lo conforman, la diseñadora de moda Monique Luicier, la empresaria y científica Yamoubaou, la activista y empresaria Yana Ingram. Luis Simón, la Miss Universo 1988 y fundadora de Angel Wins, también la arquitecta Richelle Sinaxon-Michael, la empresaria Lily Gil Baleta y la Miss Universo 1992 Michelle McLean. Tres finalistas Miss Filipinas, Miss Sudáfrica, Miss Venezuela. Primeras cinco finalistas Miss Puerto Rico, Miss Vietnam, Miss Filipinas, Miss Sudáfrica, Miss Venezuela. Primeras diez finalistas Miss Sudáfrica, Miss Vietnam, Miss Venezuela, Miss Filipinas, Miss Costa Rica, Miss Curaçao, Miss Nepal, Miss Canadá. Miss Tailandia, Miss Puerto Rico, semifinalistas del primer grupo Miss Sudáfrica, Miss Filipinas, Miss Nepal, Miss Vietnam, Miss Tailandia, semifinalistas del segundo grupo Miss Polonia, Miss Bélgica, Miss Gran Bretaña. Miss Hungría, Miss Irlanda, semifinalistas del tercer grupo Miss Curaçao, Miss Costa Rica, Miss Canadá, Miss Puerto Rico, Miss Jamaica, semifinalistas del cuarto grupo Miss Estados Unidos, Miss Venezuela, Miss Indonesia, Miss Brasil, Miss Australia. Miss Brasil, Miss Brasil, Miss Brasil, Miss Australia.